A nivel internacional, Nicaragua se muestra como uno de los países con destacados avances en materia de reducción de brecha de género. De hecho, el gobierno asegura que en actualidad se ha reducido en 80.9% a nivel mundial. De continuar esta dinámica en el 2034, Nicaragua cerraría completamente la brecha de género, según las proyecciones de autoridades basadas en el Foro Económico Mundial. Otro de los avances que fueron destacados por la embajadora de Nicaragua en Rusia fue la reforma a la ley contra crímenes atroces que castiga severamente a los autores y penaliza con prisión a cadena perpetua a quienes cometan delitos tipificados como crímenes de odio, crueles, aberrantes, inhumanos, humillantes y denigrantes. Destacan que la alta participación de la mujer en estos espacios ha contribuido a que se cumpla con objetivos de una supuesta política nacional de género. Sin embargo, desde organizaciones defensoras de derechos humanos hay otra perspectiva de esta temática. Estas estadísticas que el gobierno hoy en día publica, pues distan mucho de la realidad. En primer lugar, por mencionarte la problemática de la violencia contra las mujeres, que ayudaría mucho a superar las brechas de género en nuestro país, es una realidad que cobra la vida en nuestro país de más de 80 mujeres en el año, 90 mujeres en el año, asesinadas brutalmente por personas cercanas a ellas o por particulares. Y en un país con poca desigualdad de género, con muchos avances, realmente la violencia contra la mujer no estaría tan palpable en nuestra realidad como la sentimos actualmente. Mucho se ha hablado que Nicaragua tiene una ley de igualdad de derechos y oportunidades y que obliga a los partidos políticos a que inscriban, pero en un contexto en el que actualmente nos encontramos, es más allá de las cifras, más allá de la estadística, que las mujeres que han optado a cargos públicos realmente respondan a las necesidades de las mujeres y en la realidad nuestra es que han respondido a los intereses del sistema patriarcal que hay en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.